Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La Defensa Civil Colombiana de Barranca Bermeja, este 16 de marzo, desde las 3 de la tarde, abrirá las inscripciones a los ciudadanos que quieran vincularse como líderes voluntarios a la institución social humanitaria Defensa Civil. La idea es que las personas mayores de 18 años hagan parte de la institución de la Defensa Civil Colombiana, se vinculen activamente, sean voluntarios operativos, participen de las emergencias que se presentan en Barranca Bermeja, puedan capacitarse en nuestra institución. Nuestra institución tiene tres escuelas de capacitación a nivel nacional. Las inscripciones se pueden realizar en la sede del barrio La Victoria. Esta convocatoria se hace con el fin de incorporar a los ciudadanos para ser parte de esta institución. Ser mayor de edad, no tener antecedentes disciplinarios, ser colombiano de nacionalidad colombiana, sino tener cédula de extranjería, bueno, entre otros requisitos que uno va informándole a los voluntarios. De hecho, es importante que el día sábado a las 3 de la tarde nos reunamos acá en la sede de la Defensa Civil de la Victoria para poderle darle una pequeña inducción sobre qué es el curso básico. El curso básico consta de una serie de horas donde se le dice al voluntario qué es la Defensa Civil, cómo lo hace, con qué lo hace, se le da un curso pequeño de primeros auxilios, de rescate. La Defensa Civil seguirá realizando capacitaciones para la comunidad en Barranca Bermeja y el país.